Oh, es el día perfecto, nos quitamos los puestos, todo el día es un pleno que te dejo hechicero Esa, que temazo Muy pero muy buenas como están, espero que excelente y sean bienvenidos como de costumbre a otro video Bueno, hace rato que no les pasó algo de esta banda, así que hoy les voy a pasar este temazo que no pueden no saberse Ideal para el fogón, para la guitarreada Hoy es un día perfecto para pasarles este temazo, el nombre de la canción me vino al pelo Así que hoy les voy a mostrar como tocar un día perfecto de estelares Tutorial para guitarra acústica, criolla, eléctrica, lo que tengan a mano, todo sirve Nada se descarta, un temazo de estelares que no puede faltar en su repertorio Y bueno, se los voy a pasar completito con todos los detalles, los punteos, los arreglos, acordes, rasgueos Como bien acostumbramos acá en este canal, el solo está buenísimo también Está bueno, eso y bueno, y todos los detalles Ahí, todos los punteitos que se escuchen en la versión de estudio, se los voy a pasar así tal cual Y bueno, ya saben si quieren colaborar con la causa, abajo en la descripción, en el primer comentario fijado Les estoy dejando unos links de Mercado Pago y Paypal para los que quieran y puedan por sobre todo, obviamente Colaborar con la causa para que este canal siga vivo Lo cual les estaré muy agradecido de corazón por el apoyo En fin, si les interesa aprender este temazo que es hasta el final del video para que no se pierdan ningún detalle Si ves este canal por primera vez y si te gusta este tipo de contenido Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video Y de paso se va agrandando este hermoso fogón Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de Estelares Un día perfecto, empecemos Muy bien, acá estamos Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es el asunto, cómo es la cuestión Esta canción está en el tono de Do Mayor Ahí Y bueno, vamos parte por parte Primero les voy a pasar esta pequeña introducción que tiene este temazo Que hace esto Ahí va, empezamos haciendo el acorde de Do Mayor, así Le dejo los acordes acá en imágenes Ahí, Do Mayor En el Do Mayor, acuérdense que no tiene que sonar la sexta cuerda Por ende, la vamos a tapar con el dedo pulgar Ahí Hacemos el acorde y ponemos el dedo pulgar acá Apenitas arriba de la cuerda Para que se mutee, digamos Ahí va Y hacemos este rasgueo, así Ahí va Hacemos un rasgueo rápido para abajo, para arriba y para abajo Así Abajo, arriba, abajo Ahí va Ahí Creo que lo hace tres veces, según lo que escucho yo en el disco Hace abajo, arriba, abajo Abajo, arriba, abajo Y otra vez Abajo, arriba, abajo Y ahí arranca el rasgueo normal, digamos Y ahora les paso lo que hace la primera guitarra Que es la que puntea En la intro haría esto Ahí va Ese es el punteo Lo que hace la primera guitarra Ahí Empezamos tocando la cuarta cuerda En el traste 5 Ahí O espacio 5 Ahí, acá Hacemos pam, param Un, dos, tres Tres veces Con la púa alternada Así Abajo, arriba, abajo Ahí Cuarta traste 5 Y después Quinta traste 5 Quinta traste 3 Sexta traste 5 Y sexta traste 3 Ahí va Eso es lo que hace la primera guitarra Y bueno, ahí estaría toda la intro Ahí Do mayor Ahí va Y ahí arrancaría la estrofa, ¿no? Que en la estrofa vamos a cambiar el rasgueo, digamos Ahora les paso los acordes y el rasgueo de la estrofa Acá el rasgueo es así Ahí Un rasgueo sencillo, ahí Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Y así sucesivamente Ahí Así vamos a rasguear en la estrofa Y los acordes son los siguientes Vamos con la estrofa Bueno, paciencia por favor Porque este tema no lo canté jamás en mi vida Lo estuve sacando hoy Y bueno, así que vendría a ser así Ahí tenemos los acordes de la estrofa Tenemos Do mayor Así Como ya lo vimos Después tenemos Sol mayor Ahí Después tenemos La menor Ahí Ahí En el La menor tampoco tiene que sonar la sexta cuerda Igual que en el Do Por ende, ponemos el dedo pulgar acá sobre la sexta Para taparla Ahí Entonces La menor Y de vuelta el Sol mayor Ahí Esos tres acordes Y el rasgueo como les dije recién Así Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Y así Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Y así Y otra vuelta más con lo mismo Se repite dos veces, ¿no? Toda la vuelta esta Son dos estrofas Y la primera guitarra hace otra cosa, obviamente Durante la estrofa hace Hace ese rasgueo Hace todo acordes con cejilla, digamos El do con cejilla El sol con cejilla La menor con cejilla Y sol con cejilla Y hacemos esto O sea, aprieta el acorde Apreta y suelta Para que se mutee Apretamos y soltamos Que sea un sonido cortito Apretamos, soltamos Apretamos, soltamos Lo mismo con el sol Apretamos, soltamos Lo mismo con el la Apretamos, soltamos Lo mismo con el sol Eso es más o menos lo que hace La primera guitarra La guitarra principal La que hace los arreglos Y ahora vamos a pasar A la siguiente parte Que es el puente El puente de la canción Antes de ir al estribillo Cuando dice Esa parte Acá entran otros acordes Y también hacemos otro rasgueo Diferente, ¿no? Del que hicimos Entonces, en el puente de la canción Hacemos Y ahí viene el estribillo Ese sería el puente de la canción Los acordes son Fa mayor, así Ahí, con cejilla Después Fa menor Ahí Después Do Y La menor Y lo mismo Fa Fa menor Y Esto es un sol Pero séptima Ahí Con la primera en el traste uno Ahí Sol séptima Les voy a pasar un truquito Para los que se les complique Hacer la cejilla Pueden hacer esto Los que siguen mi canal Saben que yo siempre hago esto Ahí Ahí En vez de hacer la cejilla así Pasamos el dedo índice Para abajo Tocando la primera y la segunda solamente Ahí En el traste uno Y con el dedo pulgar Tocamos la sexta En el traste dos Para hacer el bajo, ¿no? Ahí Ahí Nos queda el Fa mayor Sin cejilla Ahí Y para hacer el Fa menor Lo único que hacemos Es sacar este dedo Ahí Ahí Y nos queda el Fa menor Sin cejilla, digamos Ahí Un truquito que a mí me sirve mucho Para descansar la mano, ¿no? Para hacer esto Ahí Y el rasgueo es todo para abajo, así Todo rasgueo para abajo, así Ahí Do Y en el La hacemos Hacemos Pan Pan Rasgueo Muteamos Rasgueo Ahí Todo para abajo Así dos vueltas, digamos Fa 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 menor Y por último Hacemos Para cerrar toda la vuelta Hacemos el Sol Séptima Ahí Todo para abajo Un, dos, tres, cuatro Cinco Frenamos Y otro rasgueo Ahí tenemos los acordes Del puente Y la guitarra La primera guitarra La guitarra que puntea Hace esto Ahí va Hace como un arpegio La guitarra principal Hace Segunda Ahí Después hacemos esto Primera traste tres Y segunda traste cinco Ahí va Ahí Fa Fa menor Do La menor Después de vuelta acá Ahí Y por último Hacemos Ahí Hacemos esto Cuando estamos en el Sol Primera traste siete Y segunda traste ocho Ahí Y primera traste diez Primera traste siete Ahí va O si no pueden hacer esto Tirar el Sol séptima Ahí Primera y tercera traste siete Y segunda traste seis Ahí Traste diez Traste siete Y ahí arranca el estribillo Ahí va Ahí está todo el puente De la canción Acordes Rasgueo Y punteo Ahí Fa Fa menor La do La menor Fa Fa menor Y Sol séptima O si no Ahí va Ahí tenemos todo el puente De la canción Y ahora sí Pasamos al estribillo Que es mi parte favorita Es muy muy pegadizo El estribillo En el estribillo también Vamos a volver a cambiar El rasgueo El estribillo tiene otra onda En el rasgueo Para rasguear en el estribillo Vamos a hacer esto Ahí Hacemos para abajo Para arriba Para abajo Y después Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo Dos para arriba Abajo Ahí Ahí Acentuamos para arriba Para arriba Abajo Para arriba Abajo Para arriba Abajo Ahí Dos para arriba Abajo Ahí se entiende Y bueno el estribillo Los acordes serían Ahí va Ese rasgueo Y los acordes son Do mayor Así Ahí Do mayor Sol mayor La menor Acuérdense de tapar la sexta Y de vuelta al sol De vuelta al do Acuérdense de tapar la sexta En el do también Sol La menor Y sol Tres acordes nomás Y ahora les paso lo que hace la primera guitarra Que es la que puntea La primera guitarra hace esto Ahí Eso es lo que hace el punteo de la primera guitarra Que queda buenísimo con el estribillo Queda buenísimo Vamos a hacer esto Con el dedo meñique Tocamos la segunda En el traste 8 Acá Y con el dedo índice Mantenemos apoyado acá La tercera en el traste 5 Ahí En realidad tocamos las dos cuerdas La tercera y la segunda Con el dedo índice Ahí Mantenemos apoyado ahí Y hacemos Con el dedo meñique La segunda traste 8 Ahí Tocamos segunda traste 8 Tercera traste 5 Ahí Sacamos el dedo O sea nos queda en el traste 5 La segunda Ahí Después pisamos En el traste 6 De la segunda Ahí Sacamos otra vez Y volvemos a pisar Acá en el traste 8 O sea hacemos esto Ahí Traste 8 8 5 5 5 6 5 5 5 6 5 Y así Pero a la vez Vamos intercalando con el traste 5 Segunda Tercera Segunda Tercera Segunda Tercera Y así Ahí Y después hacemos esto Ahí Cambiamos la nota de la tercera Del traste 5 Nos vamos al traste 4 Y la segunda queda como está Acá en el traste 5 Y hacemos lo mismo Ahí Segunda traste 5 Tercera traste 4 Y hacemos D do meñique Ahí Traste 8 Sacamos Traste 5 Traste 6 5 8 5 6 5 8 Y así Nada más que cambia la tercera Primero así Y después ahí Traste 4 la tercera Después vuelve otra vez ahí En el traste 5 Y traste 4 Ahí va Eso es lo que hace la primera guitarra En el estribillo Y al toque viene la otra estrofa Digamos Ahí Exactamente igual Como ya la vimos Y después de vuelta al puente Así Con el Fa mayor Fa menor Do La menor Fa Fa menor Y Sol séptima Y acuérdense del punteo Así Ahí va Acá pueden hacer El Sol séptima Primera Tercera Traste 7 Y segunda Traste 6 En el primer puente Hace esto Y en el segundo puente Creo que hace esto Cuarta Traste 9 7 5 Y Tercera Traste 7 Y el estribillo Y después del segundo estribillo Viene de vuelta esto Y ahí viene el solo Y ahí viene el solo Hace esto 4 veces Lo que hicimos en la intro Al principio de todo Abajo, arriba, abajo El do mayor ahí 2 3 4 veces Y ahí arranca El punteo Digamos El solo de guitarra Y bueno La base para el solo O sea Los acordes Son los mismos acordes De la estrofa Y ahora sí Les voy a tocar El punteo Digamos El solo de guitarra Que vendría a ser Una cosa así Ahí va Ahí tenemos El solo de guitarra Y bueno Empezamos haciendo Este yaite Así Ahí va El primer fraseo Empezamos tocando La tercera Traste 7 Y arrastramos Hasta el traste 9 Ahí Del 7 al 9 Ahí 7, 9 7, 5 Y Cuarta traste 5 Ahí Ahí va Y después hacemos Tercera Traste 7 Arrastramos hasta el 9 7, 9 Y Segunda Traste 8 Ahí va Cuarta Traste 5 Segunda Traste 8 Ahí va Y el segundo Traste 5 Arrastramos hasta el 7 5 7 Y Segunda Traste 8 Ahí va Esa es la segunda frase Y después hacemos Ahí va Tocamos la tercera En el traste 4 Y arrastramos hasta el 5 Ahí 4, 5 Ahí 4, 5 4, 2 4, 5 5, 4, 2 Así Ahí Y después Ahí Traste 5 7 5, 4 5, 7 5, 4 5, 7 Ahí Y terminamos acá En el 7 4, 5, 4, 2 4, 5, 4, 2 4, 5, 4, 2 4, 5, 4, 2 Y 5, 7 5, 4 5, 7 5, 4 Parece que estoy marcando 0, 3 0, 3 4, 5 5, 6 Parece un número de teléfono Y el siguiente yate Hace Ahí Esto cuando pasa Al fa Ahí Segunda Traste 8 Arrastramos hasta el 10 Ahí 8, 10 8, 6 8, 10 8, 6 5 Y Tercera Traste 7 5 Ahí va Y el último yate Y sigue el estribillo Hacemos segunda Traste 8 Arrastramos hasta el 10 Traste 10 8, 6 De vuelta al arrastre Del 8 al 10 Ahí Y después Bajamos 10 8, 6 Así Rapidito Y Tiramos El Sol 7 Ahí Primera Tercera Traste 7 Y segunda Traste 6 Rasgueo Muteo Rasgueo Muteo Ahí Y Cuarta Traste 9 7 5 Y Tercera Traste 7 Ahí Sigue el estribillo Y ahí Tienen todo el solo completo No es exactamente igual un calco pero por ahí anda Después se repite un estribillo más y termina Otra alternativa para rasgueo en estribillo Pueden hacer esto Ahí Abajo Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Ahí Y creo que a lo último termina de vuelta con lo que sería la intro Con esto Ahí Creo que hace esto Termina acá Cuarta Traste 5 Quinta Traste 5 3 Ahí Ahí va Y bueno ahí ya están todas las partes de la canción Ahí ya tienen un pantallazo de cómo tocar el tema completo Con todos los punteos, los arreglos, todos los chirimbolos Espero que se haya entendido más o menos Espero que le puedan agarrar la mano Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada, para el fogón Un clásico de estelares que ya lo pueden tocar más completo imposible Ahí va Y bueno hasta acá el video de hoy Si les fue útil háganmelo saber abajo en los comentarios Si les gustó déjenme su pulgar arriba, compartirlo, lo que sea Si llegaste hasta acá muchas gracias por estar ahí Y nos estamos viendo la próxima en el próximo video Se me cuida mucho y les mando un gran abrazo Guitarero Voz en un gran abrazo